Hola, qué tal amigos, qué bueno que nos esperan y qué bueno que me van a acompañar durante una hora de programa. Hoy juntos vamos a aprender a armar este hermosísimo delantal para la costura. Así que póngase cómoda, que ya comienza nuestra casa. Bienvenidos a nuestra casa y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a aprender a hacer este hermosísimo delantal de costura. Para ello, nosotros tenemos aquí un kit de trabajo que con muchísimo cariño nosotros le preparamos. En la parte de adentro, nuestro kit de trabajo tiene absolutamente todas las piezas que usted necesita, planchadas, acomodadas y cosidas, para que usted arme uno y ese le quede de referencia para luego armar el resto. Viene la fotografía, vienen todos los patrones y bueno, aquí tiene el paso a paso en su programa. Muy bien, vamos a abrir la bolsa para ver qué es lo que tenemos adentro. Vamos a ir sacando pieza por pieza. En principio les cuento que ustedes tienen que preparar una base de tela como la tenemos aquí arriba con lo que es el patrón. El patrón yo misma se los preparé y viene de la siguiente manera. Mira, en un lado del molde les viene lo que es la parte de la pechera o frontal de nuestro delantal, ahí lo tienen. Y al otro lado de la hoja le viene lo que es la parte inferior o rectángulo de tela estampada, con las medidas de los bolsillos y de las tiras de colgar. Ese sería el patrón. En otra hoja les viene lo que es la aplicación de la máquina de coser con los pétalos, el centro de la flor y el corazón. En otra hoja le viene lo que es la mesa de la máquina, las telas y los accesorios de la máquina de coser. Y por supuesto para soporte de todo este trabajo le viene la fotografía del delantal terminado. Tiene dos opciones. Si usted tiene muchas telitas en la casa puede adquirir lo que es el patróncito. Ok, ahorita se los voy a mostrar, adquiere el patrón y lo arma con las telas que tiene. Si usted en casa no tiene nada apropiado para hacer este delantal, lo adquiere con todas las telas para las aplicaciones. ¿Cómo vienen las aplicaciones? Fíjense, le viene lo que es la maquinita de coser forrada, cosida, volteada y planchada. Como el coquito, como la abeja, como todo lo que nosotras hacemos. También viene la pieza que se utiliza para la mesa o apoyo de nuestra máquina de coser. La orejita lateral de nuestra máquina por acá. Lo que vamos a usar para hacer el carrete de hilo que lo tenemos ahí arriba. El pañuelito que hace lo que es nuestra tela que nosotras estamos cosiendo. Ok, ahí lo presentamos. Los tres pétalos, porque son tres flores la que lleva. Y los tres centros, perdón chicos y chicas. Y los tres pétalos cosidos. Para todo esto que le estoy presentando en este momento en la mesa de trabajo, nosotros trajimos las telas de otros lugares. La tela base sí la adquirimos aquí en nuestro lugar, en la localidad. Pero el resto las trajimos de diferentes lugares y me las mandaron de diferentes lugares. Por eso es que yo también les preparé con muchísimo cariño un kit de trabajo para que el de ustedes le quede igualito al de nosotros. También tengo una bolsita que trae todos los botones que necesitan para poder armar el delantal. Y los voy a sacar, los voy a poner aquí Lenny. Aquí. La bolsita, yo misma las preparé. Dos botones grandes de madera y los botones decorativos pequeños, los de forma de florecita que también los trajimos todos. Si vienen a mi delantal, van a ver que los dos botones de madera, los tengo yo puestos aquí en la parte superior, ya mis compañeros se los van a mostrar. Aquí están, ¿ven? Estos son los dos botones de madera. Y la primera tanda de kit va a salir en color rojo y la segunda tanda en color turquesa. Y luego en la parte de abajo están todos los otros botoncitos, porque siempre cuando nosotros hacemos nuestras costuras, tenemos regado todos los que son los botoncitos, ¿ok? Ven aquí, todos estos que están acá, aquí, en esta parte, son los que vienen también en la bolsita. En el kit también le viene de regalo el coquito que traen las flores. O sea que yo trate de que ustedes tengan exactamente el mismo delantal que yo tengo aquí, que bueno, ha viajado, gracias a Diosito, conmigo por todas partes. Bueno, entonces ahora vamos a guardar esto para empezar a mostrarles de qué manera nosotros vamos a armar nuestro delantal. Este kit ya está abierto, entonces vamos a guardar este que está acá. Aquí y aquí. Muy bien. Corremos esto, corremos esto. ¿Cómo vamos a comenzar a trabajar? De la siguiente manera. Vamos a hacer lo que están viendo ustedes en este momento aquí arriba de la mesa y vamos a ir basteando las piezas, las que no están listas, para poder fabricar nuestro delantal. Por ejemplo, esta pieza, esta, está forrada y está volteada por acá, como hacemos todas nuestras piezas con técnica de aplicación. Pero si ustedes observan la mesa, solamente es un rectángulo que no tiene ningún tipo de este forro, porque cuando es rectangular, lo único que ustedes van a hacer es el doblez aquí, en donde lo amerita, que en este caso es en la parte superior. Por supuesto que si tenemos la plancha, es mucho más rápido. ¿Ven? Ahorita lo voy a hacer así, en la clase, para que ustedes lo vean. De esta manera. Así. Y así. ¿Ven? Ahí tienen el doblez. Ese mismo doblez lo van a hacer en las dos piezas laterales de lo que sería, en este caso, nuestra mesa. ¿Ok? Doblan acá, también le van a pasar la planchita. De esta manera. Y doblan acá, de esta manera. Ahí está. ¿Ven? Entonces ya tienen preparada lo que es la mesa, le van a pasar la plancha y luego la van a ubicar con todo su doblez en la parte de abajo de la máquina de coser. Este pañuelito lo pueden trabajar así o también bien en triángulo, de cualquiera de las dos maneras. Si lo tienen así, lo que van a hacer es todos los dobles con la plancha y luego lo van a colocar aquí adentro, así de esta manera, para que sea lo que es la maquinita que nosotros vamos a coser. ¿Ven? Esto sería como quien dice la presentación de las piezas. En cuanto a esta pieza que está acá, como pueden observar también es un rectángulo de tela, entonces le van a hacer los diferentes doblez hacia adentro, también lo van a planchar para poder colocarlo en la parte superior del carrete. Nosotros tenemos aquí, que de hecho yo me la compré porque es la clase de hoy, esta tela. No es así como que, oh, qué excelente calidad, es una telita normalita, sencillita, pero digamos que lo que me atrapó fueron el diseño de los carretes. También nosotros hicimos lo siguiente, que es una excelente opción, ¿verdad? Este, hicimos, y no voy a decir, ay, se me ocurrió a mí porque es una mentira. Se le ocurrió a mi querida amiga Ana García, que me dijo, Sonia, ¿por qué no recortas un carrete así de esto? Y le haces uno doblez acá y lo colocas en la parte superior para que quede súper original como lo es el carrete del hilo. Así que, bueno, esta telita nosotros la tenemos acá. La que la quiere me la pide y se la mando de una vez con el kit. Muy bien, aquí está toda la aplicación, yo me voy a quedar cosiendo. Vamos a hacer un pequeñito corte y volvemos rapidito. ¡Gracias!